Bienvenidos a su para nada favorita sección del canal. Como ya anticipé en la sección comunidad, hoy hablaremos de la tendencia de Twitter de hace unos días. Las filtraciones del GTA 6. Sí, así de arriesgados somos aquí con la monetización. Hablar de un tema justo cuando ya dejó de ser tendencia. Pero bueno, mi canal tiene mis reglas y gracias por entenderlas. Luego del arrogante mensaje, debemos ser claros con estos puntos. Si era el GTA 6, no se filtró todo el juego como tal. Rockstar ya dio un mensaje final, así que comencemos. El pasado 18 de septiembre, en horas de la madrugada, la comunidad del GTA Forums recibió 3 GB de contenido misterioso por parte de un usuario a quien nos referiremos como el hacker. El contenido tenía cerca de 90 clips y capturas de un juego similar al GTA 5. La gente lo subió a YouTube creyendo que era algo sobre el GTA Online o un mod. Pero grande fue su sorpresa al descubrir luego que ese contenido era diferente ya que tenía modelados de otra ciudad y otras mecánicas. Todo cambió cuando el usuario les reveló que ese era el contenido del próximo GTA. En cristiano, la gente compartió contenido del GTA 6 involuntariamente. Al menos en las primeras horas, ya que se tenían dudas. Y ya para el mediodía, muchos daban por verdaderos estos clips como parte del GTA 6. En base a lo que dijo el hacker. Y la cosa se hizo real cuando estos clips fueron bajados de a poco en YouTube por un socio de Rockstar. Cosa que solo pasa cuando el material de la gran R se difunde sin su permiso. Lo cual solo generó más y más algarabía y temor en los fans. Ya tenemos la filtración. La pregunta que sigue es ¿Por qué? Hay dos versiones que leí en Twitter. El hacker era un ex empleado de Rockstar que pedía dinero a cambio de no filtrar todo el juego. Ya que aseguraba tener el código fuente del GTA 6. Y también exigirle a Rockstar que mejore su trato con los diseñadores. La otra versión es que el hacker era un usuario X que aprovechó un descuido de Rockstar para robar todo lo que podía del GTA 6. Divulgarlo y obtener algo a cambio de su silencio. Eventualmente, esta versión sería considerada como la verdadera. A la fecha en la que se subió el video, Rockstar hizo declaraciones en las cuales asegura que estas filtraciones sí eran del GTA 6. Que no había nada por qué temer ya que todo sigue tal cual planearon. Y no habrá cambio de fecha en su lanzamiento. Y que agradece el apoyo de los fans. También leí que el hacker pidió una entrevista por Telegram con uno de los directivos de Rockstar para hablar sobre su pago. Desconozco si es verídico o si se llegó a efectuar. Gracias a mi amigo el Kevin, obtuve la info de que el hacker cumplía con sus amenazas al liberar otro contenido como la lista de animales del juego. Y que aparentemente el hacker pidió más dinero. Asimismo, el Kevin me compartió de manera resumida post de Facebook y algunos videos sobre el contenido filtrado. La mayoría ya deben conocerlos, pero lo repetiré por si acaso. GTA 6 se desarrolla en una moderna Vice City. Serán dos protagonistas. Jason, un hombre de nacionalidad desconocida. Y Lucía, una chica latina. Nótese que esta será la primera protagonista de un GTA de manera oficial. Descontando a las del GTA 1 por no tener un diseño personalizado. Básicamente eran el mismo sujeto de polo amarillo y pantalón marrón. De Lucía se supo que su actriz se llama Alexandra Echavarri y es de Puerto Rico. Incluso se consiguió algunas redes sociales de la actriz y algunos clips donde su voz se asemeja mucho a la que se escucha en Lucía dentro de algunos clips del GTA 6. Habrán nuevas mecánicas como arrastrarse o disparar con medio cuerpo fuera de un auto. Habrán más animales en comparación al GTA 5 o su versión online. Asimismo, será un poco más complicado escapar de la policía y se podrá interactuar con todos los peatones del juego. Y entrar a todos los edificios de Vice City. Luego tenemos mecánicas similares al GTA 5 como el cambio de personajes y la rueda de armas. Ahora aclararemos algo. El contenido filtrado es una versión alfa, ni siquiera una versión beta. O sea, de las casi 3 horas del juego, a lo mucho 2 horas se quedarán en la versión beta. Y de allí se harán los últimos retoques para la versión final. Se sabe que esto es una versión alfa por las fechas del 2019 al 2021 que se ve en cada clip. El poco modelado de los ambientes, su parecido a la resolución del GTA 5 en Playstation 3 y muchos bugs. Si fuera la versión beta tendría un mejor detallado y un poco más de historia. Por lo pronto sorprende el nivel de detalle de la versión alfa, pese a ser eso, una versión alfa. Algo similar sucedió con las primeras capturas de Red Dead Redemption 2 previo a su lanzamiento. Y miren que el resultado final fue increíble, por lo cual se entiende que los fans tengan su atención puesta en Rockstar en este momento. Pero surge otra duda, ¿cómo pudo pasarle esto a Rockstar? En redes se maneja la teoría de que esto fue arreglado, pues la filtración sale en un contexto donde Rockstar está más de salida que de entrada por sus fracasos del GTA 5 en nuevas plataformas. La supuesta edición definitiva de la trilogía del GTA y el abandono total al Red Dead Redemption 2. Asimismo, estamos hablando de Rockstar, empresa que funa a todo aquel que filtra cosas relacionadas a sus proyectos o mods que sean mejores que sus propios proyectos. Desde ya les digo que si se trata de algo armado o si se trata de algo casual, el resultado es el mismo. Nada de eso importa porque GTA 6 ya es tendencia, Rockstar volvió al ojo público y ahora todos le están haciendo publicidad involuntaria o voluntariamente. Aunque también tiene aires de justicia poética, pues Rockstar nos ha tenido en vilo sobre un nuevo juego por una década con el mismo título y poco después de anunciar el GTA 6, de la nada alguien difunde cosas que sí o sí Rockstar protegía con esmero. Pues, aparte de confirmar cosas que ya se venían rumorando antes, se develaron otras que no, como las nuevas texturas del agua, que este sea un Vice City moderno y no de antaño o con flashbacks, nuevos animales, etc. Si yo fuera Rockstar, a pesar de que esto de cierta forma me beneficia, que es que fuera un fraude, sí tendría vergüenza, porque mi reputación se basaba en el hermetismo de mis proyectos. Que estos se filtren pese a que alguna vez funé mods que tentaban con cierto proyecto hecho con mala gana, solo me generaría burlas y más filtraciones. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que al final el GTA 6 saldrá y le dará a Rockstar lo que quiere o por el contrario será una puerta abierta a más filtraciones para la gran R post-GTA 6? Dejen sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto. Y sin más, me despido, que ya se acercan mis exámenes y tengo que preparar videos para octubre, aparte de que también se me acabó el T. Así que, este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!